En Catamex, 50 años de experiencia nos respaldan como los número uno. Por eso los invitamos a que visiten nuestro stand en la Expo Ganadera del 6 de octubre al 2 de noviembre, donde podrán conocer la gama de productos Catamex. Aproveche precios especiales y grandes promociones. Los invitamos a que venga con toda la familia. Expo Ganadera Fuerza Catamex invita. ¡Fuerza Catamex!